Memoria de Santos Timoteo y Tito, Obispos Primera lectura De la primera carta a Tito Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblo del orbe. Reconozcan su gloria y su poder, y tributenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasa en las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El texto evangélico de hoy concluye el discurso parabólico de Jesús según San Marcos. Hoy se proclaman dos parábolas sobre la naturaleza del reino de Dios, la semilla que crece sola y el grano de mostaza. La primera de ellas es exclusiva de Marcos. La segunda pertenece a la tradición sinóptica. Ambas coinciden en la enseñanza de que el reino viene con toda seguridad porque ya ha irrumpido en el mundo a través de la persona y mensaje de Cristo. Lo mismo que la semilla sembrada y que el grano de mostaza, el reino llegará a plenitud irresistiblemente a pesar de su lentitud inicial. No obstante, cada una de las dos parábolas tiene su matiz propio. La de la semilla que crece por sí sola acentúa la gratuidad del reino y la del grano de mostaza el crecimiento del mismo. Con ambas parábolas justifica Jesús el aparente fracaso de su misión, propiciado tanto por la lentitud como por la pobreza de medios que emplea, algo que no se avenía con las fulminantes expectativas judías sobre el reino. La semilla va creciendo por sí sola hasta la ciega de la mies, referencia inequívoca al juicio de Dios, según la tradición bíblico-profética. Su crecimiento continuo es independiente de la inactividad del labrador, lo cual podría sugerir una despreocupación del mismo, es decir, de Dios. Pero no es así. El paciente silencio de Dios durante el desarrollo de la cosecha es más aparente que real, lo mismo que la expectante inacción del labrador. Debido a su fuerza interna, la semilla del reino está actuando ya desde sus comienzos insignificantes y operando un crecimiento lento, pero imparable y perceptible ya en su realidad y en sus efectos desde que lo inauguró Jesús en la línea de salida. Su callada eficacia está asegurada, pero no su espectacularidad triunfalista que debe descartarse. Tal paciencia de Dios es una lección para cuantos quieren colaborar con Él en la instauración de su reino en el mundo de los hombres. Dada nuestra aficción al éxito rápido y espectacular, a la programación, a la eficacia productiva, a la estadística y al porcentaje, es frecuente la impaciencia por los resultados palpables y los frutos visibles, pero esa no es la táctica de Dios. Si con la parábola de la semilla que crece sola responde Jesús a los impacientes que no aceptaban el ritmo lento del crecimiento del reino, con la del grano de mostaza sale al paso de la objeción de quienes no entendían la pequeñez y pobreza de los medios empleados por Él para la manifestación del esperado reino mesiánico. Pero ese es el estilo de Dios, viene a decir Jesús. La parábola del grano de mostaza, junto con la de la semilla que crece sola, la del sembrador y la de la levadura, es una de las parábolas de contraste, llamadas así porque muestran la expansión incontenible del reino hasta su plenitud esplendorosa, en desproporción evidente con sus comienzos humildes. Por eso la parábola del grano de mostaza subraya el magnífico crecimiento del reino de Dios en contraste con su principio casi irrisorio, simbolizado en la diminuta semilla de la mostaza, del tamaño de una cabeza de alfiler, pero en su insignificancia está operando ya el incontenible dinamismo expansivo que en sí mismo lleva el reino de Dios. Importa resaltar el detalle final de la parábola del grano de mostaza. Su planta puede alcanzar a orillas del mar de Galilea hasta los 3 metros de altura, por lo cual se convierte en un arbusto tan frondoso que los pájaros pueden anidar en sus ramas. Esto apunta a la universalidad del reino y del evangelio, destinados a incorporar así todos los pueblos de la tierra y no solo al pueblo judío. El nuevo pueblo de Dios, la iglesia, no debe temer al fracaso del evangelio por la pobreza de medios al servicio del mismo, y menos todavía ceder a la tentación de una eficacia de relumbrón mediante recursos ricos, técnicas sofisticadas de choque y propaganda avasalladora al estilo comercial de consumo. Jesús no procedió así. Para fundar su iglesia al servicio del reino, eligió a doce pobres hombres carentes de toda influencia social, incultos en su mayoría, simples pescadores algunos, incluso pecadores otros como le di el publicano. Cristo podía haber actuado fulgurantemente, pero no lo hizo, porque el reino de Dios no necesita medios espectaculares, sino servidores pobres e incondicionales. Glorificado seas, Padre nuestro del cielo, porque Cristo inauguró tu reino de amor entre nosotros con los medios pobres que tú prefieres para tus obras, sin avasallamiento, impaciencia ni espectacularidad. Así nos mostró que la fuerza interior del reino solo necesita servidores pobres e incondicionales. Cristo mismo es la semilla y el fermento del reino, que, muriendo en el surco de la cruz, Dios dio origen al hombre y mundo nuevos de la resurrección. Haz, Señor, que tu pueblo, la iglesia, sea en el mundo el sacramento, germen y principio de tu reinado, hasta alcanzar un día el reino consumado en la gloria.